Mayra Couto cobra exagerada suma un saludo personalizado diario expreso. Mayra Couto, la actriz de tendencia izquierdista y conocida por utilizar el lenguaje inclusivo, sorprendió a los usuarios en redes al ofrecer saludos personalizados a un alto precio. La Popular Munda hizo público un video explicando en qué plataforma los internautas pueden solicitar su saludo grabado por ella con ocasión de alguna actividad conmemorativa. «Me puedes pedir los saludos que quieras, ya sea para un aniversario, un cumpleaños o para un amigo», dijo en el video. Más información, Mayra Couto se reúne con Mónica Sánchez y usuario Las Trolean. Al observar el clip, muchos usuarios se mofaron de la novedad y algunos optaron por recordarle sus expresiones sobre el enfoque de género y el discurso inclusivo. Según la plataforma famosos com, Mayra Couto cobra el exorbitante monto de 25 dólares. Los seguidores lanzaron comentarios de extrañeza y hasta risibles sobre la propuesta del artista y la suma de dinero. Entre los jocosos comentarios se lee, «Pero dirás amiga o amigue, quiero saludo para les niñes y más». Expareja de Guti Carrera destruye a Modelo, cuatro años y no sabía lo que quería. Susana Bach alerta sobre estafadores. Jaime Baile a Tongo tras su muerte, «Descansa, querido amigo». Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.